Bueno, hemos disfrutado ayer de las instalaciones de este complejo turístico que es una maravilla. Y esta mañana nos hemos encontrado una gran sorpresa. Y es que hoy se celebra el Día de la Madre en Alemania. Y como veis, todas las señoras llevan una rosa roja preciosa. Hablamos con el director que nos va a explicar en qué consiste este día y cómo lo celebran aquí en el complejo. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Buenos días. Pues nada, hoy es el Día de la Madre en Alemania. España, el domingo pasado fue aquí en España y hoy en el Día de la Madre. Y cómo no, pues nos ha ocurrido darle a todas las mujeres una rosa. Hemos montado aquí, que es muy típico, de darle con una copita de cava, un poquito de sumo naranja y una rosa para todas las madres. Bueno, yo veo que os habéis vestido también muy elegantes. Bueno, también este día cuando hay algo que celebrar, ¿os vestís de diferente manera? ¿O es el uniforme oficial de todos los días? Bueno, el uniforme un poco más elegante, ¿no? Un cojón con su corbatita, la verdad que es formal para innovar y para darle, que se lleven unas vivencias únicas de aquí, de la Costa del Sol. Ya que hoy el día está un poco nublado, pues queremos celebrar este día con ellos, ¿no? Que se lleven unos días inolvidables de aquí, de Aldiana y Cadeza. La verdad es que ahí se ve, ¿no?, viendo al equipo la categoría que tiene este complejo. Realmente yo creo que es único en la Costa del Sol un complejo de estas características, Rafael. Bueno, es un todo incluido, es un hotel de cuatro estrellas, donde el cliente puede disfrutar de un todo incluido. Tiene, pues, cinco outlets diferentes. Tenemos también el chiringuito en la playa, que es la vista, que por el viernes, sábado y domingo es a la carta. También, y el cliente puede disfrutar desde que se levanta prácticamente, pues, de nuestra oferta gastronómica, que es una oferta mediterránea, como no, ¿no? Yo creo que hoy, aunque está el día lluvioso, a ver si podemos ver hoy las instalaciones del complejo, por lo menos alguna parte, ¿no, Rafael? Sí, yo lo enseño encantado. El complejo consiste en 95.000 metros cuadrados, 334 habitaciones, con muchas actividades. Tenemos siete pistas de tenis, una pista de fútbol. Tenemos un complejo mueldiana, es una piscina climatizada, 13 cuartos para tratamientos. La verdad que el que viene aquí disfruta muchísimo, y, en fin, para que se lleve, pues, unas vacaciones inolvidables. Bueno, ya he visto el itinerario para hoy, que es completísimo. Tenéis hasta yoga, agua gym, bueno, tenéis de todas las actividades en la piscina y en el exterior también, en San Juan de la Piscina. Correcto, aquí hay, pues, ahora mismo hay un grupo de 20 animadores que vienen de Alemania. Ellos incluso ya están por aquí por la mañana, porque la tradición de aquí de Aldiana son mesas de ocho personas, y ellos se sientan con los clientes desde por la mañana para acompañarles durante todo el día, ¿no? Después empezamos con las actividades, como tiro al arco, como aquafits, con yoga, hay una gacete, hay el programa semanal, que nosotros le denominamos gacete, y ahí, pues, puedes ver todas las actividades del día. Bueno, pues, nada, enhorabuena, vamos a seguir disfrutando de las instalaciones, y vamos a ver todas las actividades y todas las cosas que se desarrollan aquí. No se aburre nadie, os lo garantizo, ni nosotros tampoco. Gracias, Rafael. Desde luego que no. Gracias por venir.